Buenas noches, saludos a todos también. Gracias por acompañarnos, especialmente por tomarse el tiempo de enterarse un poco más de cómo deberíamos de prepararnos para disfrutar de la montaña. La montaña es un lugar muy seguro, más todavía aquí en Guatemala, que no tenemos condiciones tan extremas. Entonces, debería de ser una actividad recreativa, turística o deportiva muy segura, pero debemos conocer qué es lo que tenemos que llevar y qué no, para que de verdad vayamos a disfrutar. Eso no quiere decir que no nos vayamos a cansar o que no corramos riesgos, porque siempre en ambientes naturales no está todo al 100% controlado, pero sí con el equipo que llevemos, podemos más o menos minimizar los riesgos y evitar que nos pasen experiencias desagradables que nadie de nosotros quiere vivir. Entonces, de eso vamos a hablar esta noche, de lo que he ido aprendiendo con el tiempo, con algunas instrucciones formales, la experiencia que también cuenta mucho y que me han enseñado otras personas que me han acompañado a lo largo de este recorrido que tengo por la aventura en las montañas de Guatemala y un poco fuera de ellas. Entonces, denme unos segundos, voy a compartir mi pantalla para que podamos tener todos acceso a las imágenes con las que vamos a platicar. Por favor, confirman cuando ya todos tengan a la lista la presentación. Sí, ya se ve, ya está. Buenísimo. Bueno, entonces empezamos, ya entremos en materia, por favor. Vean, vamos a empezar con algunas imágenes un poco fuertes, no, nada que temer, ¿verdad? Pero para que empezamos a entrar en contexto y llamar un poco su atención. Bueno, aquí estamos en el área de campamento, son las seis y media de la mañana por ahí, pueden darse cuenta cómo está el clima, ahí está el campamento. Bueno, vamos a empezar. Esa fue la primera imagen, vieron cómo se sacudían las carpas con el viento. Como que el clima cambió. Se puso peor. Está intenso este viento, pero viento fuerte. No quisiera estar afuera para... No logro. No logro. No logro. No logro. Pues aquí siguiendo con llenar la botella de tex caliente, para poder meterlo en los pies de Claudia, para que se le caliente. Algunas personas creen que es mentira, pero es cierto. Así se calientan los pies cuando uno tiene demasiado frío en la montaña. Listo. Bueno, vimos en estos tres videitos nada formal, ¿verdad? Son unos amigos que estuvieron en una noche difícil en el volcán Acatelango. Si ustedes escucharon, no se oyó nada de angustia, no se oyó nada de miedo. O sea, hicieron sus comentarios. Podemos ver que el clima realmente estuvo feo, pero ellos, como vimos, tenían su carpa, tenían su ropa, tenían su estufa, sabían qué hacer. Entonces, el equipo que ellos llevaban nos hizo vivir una muy buena aventura. Ese mismo fin de semana en el volcán Acatelango, cuando ellos estaban divirtiendo en la montaña, practicando montañismo, que es algo de lo que a ellos les gusta mucho, a otras personas no les fue tan bien. No sé si ustedes lo recuerdan, la primera que ven a la izquierda de la pantalla, es una foto que recorrió mucho Guatemala, ¿verdad? Estos chicos fallecieron ahí arriba, esa misma tarde, esa misma noche, esa madrugada, cuando vimos que otras personas estaban disfrutando de una aventura. Ellos estaban viviendo la tragedia que terminó con su vida. Y la diferencia fue bien básica, ¿verdad? Lo que pasó entre un grupo y el otro, el equipo que cada grupo llevaba y cómo se usó el equipo que cada uno llevaba. Y podemos ver la diferencia entre el vestuario y el equipo de dos grupos de montañistas. Unos que tuvieron una muy mala experiencia, ¿verdad? Fatal. Y los otros que están acostumbrados a ir a disfrutar de una aventura donde realmente el clima solo afecta a las fotografías y nada más. De ahí no pasa. Cuando llevamos lo correcto a una montaña, lo único que vamos a cambiar de la experiencia es que nos hagan fotos con el clima despejado, con el clima nublado, con agua o con mucho sol. Entonces, de eso vamos a hablar hoy en el estafo de montaña, ¿sí? Para entrar en contexto, quiero contarles cómo es la clasificación de las montañas en nuestro mundo. Perdón, Edgar, 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 hazme un favor, permíteme cinco segundos. A todos los participantes, por favor, por favor, incluso ahí está Marvin Castañeda, tiene su micrófono encendido. Por favor, todos apaguemos nuestro micrófono, porque si no se da interferencia en lo que está hablando Edgar, por favor. Gracias, Edgar, dale. No tengas pena. Pues sí, como les estaba mencionando, quiero que conozcan la clasificación de la montaña. Aquí en Guatemala no tenemos todo tipo de montaña. La dividimos por su altitud en tres niveles. En baja montaña, que son alturas debajo de los 3.000 metros, la media montaña que se mide entre 3.000 y 5.000 metros de altitud y la alta montaña que son arriba de 5.000 metros, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, todos sabemos, nuestra altura más alta, ahora de las redundancias, el volcán está 4.220. Entonces nosotros nos quedamos con baja y media montaña. Ya en otros países como México, Estados Unidos, Europa, muchos países de América del Sur, ya tienen altitudes mayores a los 5.000 metros, entonces ellos ya tienen alta montaña. Lo que está nosotros en el rango de la media montaña es que les digo que no deberíamos de tener incidentes fatales porque no tenemos los climas tan extremos. Que la tecnología de hoy pueda evitar tragedias y pasar una buena aventura. Vamos a empezar directo hablando del equipo y vamos a hablar primero de lo que es el equipo básico. El equipo básico, como lo ven en este pequeño listado, es la mochila, la carpa, el saco de dormir, las botas, la linterna y el botiquín personal. Si ustedes van a la montaña, digamos, a acampar, no puede faltar ninguno de lo que ustedes ya ven en este listado. Todos llevan su mochila, no todos tienen carpa, pero si voy con un amigo o con un grupo de amigos, me aseguro de que me van a compartir carpa. Tengo que llevar mi saco de dormir, ahí sí no creo que me lo quieran compartir, ¿verdad? Aunque hay para dos, pero lo normal es que cada quien lleve su saco de dormir. Las botas son básicas, los tenis uno puede ir, pero no es lo correcto. Tenemos que llevar botas, la linterna también es un accesorio que aunque pensemos que vamos a estar solo en actividad durante el día, en cualquier momento nos agarra a la noche o nos atrasamos, lo que sea, o lo que sea para ir al baño, ¿verdad? En la noche necesitamos la linterna. Y el botiquín personal, pues no tengo nada que decir, que lo tenemos que llevar. Entonces vamos a platicar un poco de cada uno de estos ítems. Vamos a empezar con la mochila como parte del equipo básico. Manejamos dos clases de mochila, ¿verdad? Primero vamos a ver la mochila de asalto. La llamamos mochila de asalto porque es una mochila para una actividad rápida, por decirlo así. Más bien quiere decir que es una actividad de un solo día. Que vamos a ir temprano, subimos, bajamos y regresamos en la tarde o noche, o nos vamos a medianoche a ver el amanecer y bajamos luego de hacer la cumbre. Básicamente implica que no nos vamos a quedar a pernoctar, solo subir y bajar. Entonces las mochilas que se recomiendan para este tipo de ascenso son de una capacidad entre 25 y 40 litros. Ahí debe caber todo lo que necesitamos. Debe ser de un material resistente. No solo es una mochila pequeña, ¿verdad? No es la que me llevaba al colegio o la que me regalaron en una promoción, sino que es una mochila para montañismo. Su capacidad debe ser de esta, entre 25 y 40 litros, de un material resistente y muy importante que tenga cinturón. O sea, que nos la podamos poner con un cincho en la cintura. Su contenido básico debe ser hidratación, por supuesto. No puede faltar, ¿verdad? Ya sabemos que podemos vivir sin comida, pero no sin agua. Entonces hidratación. Y la hidratación no es agua, ¿verdad? La hidratación es hidratarse. Puede ser los hidratantes comerciales o preparado en casa, pero el agua no es suficiente. El agua no nos es suficiente para recuperar lo que vamos pidiendo en el esfuerzo físico. Tenemos que ver hidratación, alimentación. Depende del tipo de destino, va a ser el tipo de abrigo que vayamos a llevar. No es lo mismo ir al volcán de Ipala, que aunque haya mucho viento, es más fácil resguardarse y bajar rápido que ir al volcán Acatenango o Atitlán, ¿verdad? Donde el viento puede bajar muchísimo la temperatura y sí nos podemos poner en riesgo. Entonces el abrigo debe ir acorde al tipo de destino que vamos a visitar. Debe llevar también nuestro botiquín personal y también el bloqueador solar. Este es el contenido de la mochila de asalto. Bueno, ya cuando vamos a salir de más de un día, que ya representa quedarnos a dormir o pernotar en la montaña, usamos ya la mochila para varios días. Esta mochila lo recomendable es que sea entre 50 y 80 litros de capacidad. Esto va a depender del tamaño de nuestras cosas, ¿verdad? Si tenemos todo muy compacto, una mochila de 50 litros nos alcanza. Si nuestro sleeping es voluminoso, por ejemplo, nuestro saco de dormir, entonces la mochila que necesitamos va a ser más grande, pero esas son las medidas más o menos estándar, ¿verdad? Entre 50 y 80 litros de capacidad. Las mochilas no se miden en libras, ¿verdad? Su capacidad porque la puede llenar con lingotes de oro o con algodón. Entonces, es un recipiente, ¿verdad? Básicamente, entonces se mide medidas de capacidad, en este caso, en litros. Y en algunos países también usan pulgadas y pies cúbicos. Debe ser igual de material resistente y aún aquí es más importante que tenga cinturón. Aquí podemos identificar cuando una mochila es o no para montañismo, o sea, que es o no para llevar carga. Porque nuestro cuerpo no está ni acostumbrado ni diseñado para que carguemos mucho peso con los hombros y con la espalda. Entonces, lo que hacemos con el cinturón es reposar el peso de la mochila sobre la cintura para que lo que cargue lo más pesado sean nuestras piernas, que son las que están acostumbradas a cargar y están diseñadas para cargar el cuerpo y lo que uno cargue, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante el cinturón en una mochila pesada. Porque va a hacer que el cuerpo se distribuya y se vaya directo hacia las piernas. Igual, la forma de armar la mochila de hacer todo aéreo también tiene mucho que ver para la comodidad y la eficiencia del desarrollo de la actividad. El contenido básico que debe llevar nuestra mochila para más de un día, hay mochila de dos días o más, es siempre la hidratación, la alimentación, el abrigo, ¿verdad? Acorde al destino que vamos a dar, el botiquín, la linterna, el bloqueador solar, la carpa, ¿verdad? Si es que vamos, si no hay un refugio a donde vamos y sí tenemos que acampar, eso sería la carpa o lo que tengamos ya con experiencia de uso para un refugio, ¿verdad? Algunos hacen con nylon, pero ya lo saben hacer, no vayan por primera vez a un volcán porque vieron, o les contaron que con nylon se puede hacer un refugio, vayamos preparados, ¿verdad? Entonces la carpa, su saco de dormir, yo sé que antes empezamos muchos con ponchos y petate, pero hoy hay que llevar saco de dormir, por favor, no nos arriesguemos, hay que llevar su saco de dormir. Y la ropa de recambio, la ropa de recambio es básica por seguridad y por comodidad, porque por ejemplo, si durante el ascenso nos llueve dos, tres, cuatro, cinco horas, entramos a la carpa, nos cambiamos, nos ponemos ropa seca y rico, ¿verdad? Estamos secos, fuera de peligro. O si no, por el simple sudor, lodo que nos ensuciamos, es más cómodo. Y para proteger y cuidar nuestro sleeping, cambiarnos para dormir, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo debería ser una mochila para más de dos días y qué sería su contenido básico. El siguiente implemento que tenemos es la carpa para hacer montañismo, al menos aquí en Guatemala, no es cualquier carpa. Nosotros recomendamos las carpas tres estaciones. ¿Cómo identificamos una carpa tres estaciones? Aquí pueden ver varias fotos. Lo más común es que las varillas sean de aluminio, aunque también hay carpas tres estaciones con varillas de fibra de vidrio. Lo importante es que la carpa sea sólida, que la armada quede muy bien. Regularmente son de tela toda la carpa, ¿verdad? Muchos dicen que mucho frío porque es de tela y no es de nylon, pues así es una carpa. La carpa tiene que ser de tela para que tenga ventilación, que podamos transpirar con seguridad y que no nos vayamos a asfixiar. Y otra característica muy importante es que el toldo, el cobertor de la carpa, la cubra completamente, como pueden ver en la segunda foto. Tenemos primero la carpa armada sin el toldo y luego la carpa allá con el toldo. Las carpas de estaciones, obviamente el toldo es 100% impermeable, como el tiempo va perdiendo esa propiedad, pero una carpa nueva en buen estado es 100% impermeable. También tiene los tensores, que pueden ver en las fotos de abajo. Hay forma de tensarla. La idea de esos tensores es darle la solidez que la carpa va a necesitar a la hora que sea exigida. Por ejemplo, si hay mucho viento, el viento no debería de arrancar la carpa del suelo, ¿verdad? O quebrarla. Como vimos en el primer video, el viento sacudía las carpas muy fuerte, muy fuerte. O sea, fue viento de matar personas que no estaban preparadas, como vimos. Pero las carpas bien ancladas y bien armadas, si son tres estaciones, resisten muy bien. ¿Qué no debemos? Las carpas que no son tres estaciones, que son menos que eso. No existe la carpa a dos estaciones, sino que son las carpas sencillas. Por ejemplo, las carpas que regularmente encontramos en los supermercados o en tiendas así más no especializadas. Una carpa, tres estaciones, únicamente la encontramos en tiendas especializadas. No nos confiemos de que famosos o prestigiosos por otras cosas. Equipo de montaña, ese no es un equipo para hacer montaña, es un equipo para ir a acampar a, por ejemplo, a una finca o a un parque donde la situación puede ser mucho más controlada. Pero para la montaña necesitamos una carpa a tres estaciones. Algo que no aconsejamos usar son las carpas cuatro estaciones. Estas son carpas, obviamente, mejores, ¿verdad? Estas carpas regularmente se usan para alta montaña, para acampar a cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil metros de altitud. Entonces, aparte de que no necesitamos tanto, son carísimas comparada con unas tres estaciones. Una carpa a tres estaciones la encontramos entre mil y dos mil quinientos quetzales y una carpa a cuatro estaciones regularmente puede estar entre tres mil quinientos, cuatro mil hasta ocho mil quetzales. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Es como que compremos un carro de Fórmula 1 para ir a hacer cola a la Aguilar Batres. O sea, qué bueno, qué bonito, pero no lo estamos aprovechando, ¿verdad? Entonces, una carpa a cuatro estaciones no es lo que necesitamos para hacer montañismo aquí en Guatemala. Son más fuertes, más pesadas, pero no necesarias para acá. Con una carpa a tres estaciones estamos bien. No es aconsejable tampoco llevar una carpa sencilla y ponerle un nylon arriba. El nylon no es para eso, ¿verdad? Ah, sí, muchos van a decir, yo he pasado así, cien aventuras y está bien. La suerte también cuenta, esperemos que nadie tenga una mala experiencia, pero no es lo correcto. Lo correcto es llevar a la montaña una carpa a tres estaciones. Siguiendo con el equipo básico, vamos a hablar del saco de dormir. El saco de dormir lo que aconsejamos es que sea tipo momia y no rectangular. ¿Por qué? Porque los sacos para montaña son los tipo momia. Los rectangulares son para ambientes más cálidos, si lo queremos ver así. Entonces, el tipo momia, como está bastante pegado al cuerpo, no deja que el calor que nosotros generamos se diluya en el mismo ambiente dentro del living. Lo que sí pasa con los sacos de dormir rectangulares, ¿verdad? Que hay tanta distancia entre nuestro cuerpo y las orillas del saco de dormir que cuando hay mucho frío se pierde el calor que vamos generando y por eso es que a veces sentimos mucho más frío con un saco de dormir de este tipo. Entonces, aconsejamos el tipo momia. Y para estar aquí en los volcanes de Guatemala, en las montañas de Guatemala, recomendamos que sea por lo menos 0 grados. Idealmente que sea entre menos 4 y menos 7, su capacidad de resistencia, pero desde un 0 grados está bien. Ahí ya evitamos una tragedia, pero por comodidad, entre 4 y menos 7. Y si fuéramos muy friolentos, gente que sí padece de mucho frío, hasta un menos 15 grados, ¿verdad? No más de ahí porque entonces el saco de dormir es muy caliente. O sea, el saco de dormir no calienta, pero retiene mucho la temperatura que nosotros generamos. Entonces, con un menos 20, menos 25, lo que va a suceder es que nos vamos a encerrar con mucho frío y a los pocos minutos vamos a tener mucho calor que no lo vamos a soportar. Entonces, nos tenemos que destapar un poco y entonces nos da frío. Luego que ya nos dio frío, nos volvemos a tapar y pasamos una noche aburrida tapándonos y destapándonos porque luego es o hay mucho frío o hay mucho calor. Entonces, sabemos lo ideal entre menos 4 y menos 7, con un 0 grados alcanza y máximo un menos 15. Ideal es llevarlo en un compresor, ¿verdad? Muchas marcas ya traen su compresor, sino también podemos comprar uno. La idea es que es de fibras que almacenan calor. Entonces, son texturas con fibras huecas, son voluminosas. Entonces, sí tienen la capacidad de comprimirse mucho. Entonces, al meterle un compresor, hacemos que ocupe menos espacio en la mochila. Por eso es que es esta recomendación. Y siempre, 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 siempre llevarlo entre un interpeable. Si tenemos una bolsa, hay bolsas especializadas para evitar la humedad. Hay compresores impermeables. O si no, aunque sea las bolsas que usamos para basura, le ponemos una de dos bien amarradas. Esas son impermeables y van a ayudarnos a no tener una mala experiencia. Porque si hay algo bien peligroso, es pasar una noche con un saco de dormir mojado en un lugar con mucho frío. Ahí tenemos riesgo hasta de muerte. Así que, por favor, evitémoslo. Si entre el saco de dormir debe ir entre impermeables. Siempre, siempre. No afuera de la mochila. Es tampoco mejor si va adentro, pero si va afuera o adentro, siempre en un impermeable. Otra cosa que vimos dentro del equipo básico son las botas. Y como les mencioné, ¿verdad? Son botas, no tenis. Y sí, la mayoría va con tenis. Y les funciona, pero no es para eso. Cuando nos referimos a botas, ahí está escrito que sean altas. Porque es que, ¿qué será que estas son botas? Y llegan al ojo del pie, ¿verdad? Las botas son altas. No es que no sepamos, sino que hay que aclararlo bien. Hay que ir con botas, no con botas industriales, las que son de punta de acero, sino en la bajada nos vamos a quedar sin uñas y sin dedos de los pies de la fricción con el hierro, con el acero de la punta de las botas. Entonces, recomendamos por lo mismo, para que no topen, que el calzado que usamos para montaña, que sea un número más grande de lo que usamos actualmente. Primero, para cuando hay frío, para que podamos tener movimiento en los dedos y no suframos de congelaciones incómodas, no de congelaciones peligrosas. Aquí en Guatemala es muy difícil que nos lleguemos a congelar a un punto complicado. Pero sí, para evitar malas experiencias y también en la bajada, para que no nos tope en la punta de la bota, ¿verdad? Hay que saber amarrarlas. No solo es de... Desde los seis años me aprendí a amarrar los zapatos. Las botas es el mismo nudo, pero ahí tiene su técnica, ¿verdad? Regularmente cuando vamos a subir, o sea, vamos a caminar para arriba, debemos amarrar las botas hasta la mitad y dejar toda la parte de arriba suelta o floja, si lo queremos ver así, para que esta permita que el movimiento que vamos haciendo con las piernas para arriba no estrangule nuestro tobillo y no nos cansemos de más o caigamos en calambres, ¿verdad? Y cuando vamos para abajo, las amarramos hasta arriba bien apretadas para protegernos el tobillo y evitar en cierta medida que se nos vaya el pie muy rápido para adelante y nos lastimemos las uñas o los dedos de los pies. Entre las botas de montaña se recomienda la suela Vibran, es una marca de suelas, no de botas, que la usan casi todas las marcas especializadas en botas para montañismo y actividades al aire libre. Entonces, cuando ustedes vean una marca en la bota que dice Vibran, regularmente es un cuadrito amarillo, pueden confiar en que son buenas botas, que tienen una buena suela. Aquí podemos ver en la foto la bota es marca Merrill y la suela es Vibran, ¿verdad? Es donde debemos que usan este tipo de suela. También las botas, la suela de las botas es mucho más dura que los tenis, porque es porque las botas están hechas para montañismo, para que vayamos cargando. Entonces, cuando le agregamos más peso al peso del cuerpo, los tenis son para correr regularmente. Entonces, es suave. Entonces, muchas veces, uno dice, ¿por qué me duelen tanto los pies cuando voy a la montaña? Si ya tengo baño siguiendo, es por eso, porque no tenemos la protección adecuada del peso que llevamos con la irregularidad del terreno. En cambio, las botas tienen la suela tan dura que ayudan a evitar ese problema. Otra cosa entre el equipo básico es la linterna. Nunca, nunca puede faltar la linterna, como les mencioné. Aunque nuestro itinerario sea solo para de día, siempre llevémosla. Es como el botiquín, ¿verdad? No es de que lo vayamos a usar si no está planificado, pero nos puede ayudar a salvar una experiencia mala y que todo se resuelva. Cualquier linterna funciona. Como pueden ver, es una pequeñita de mano, otros llevan a veces el celular, pero lo que se recomienda es una linterna de las que nos ponemos en la cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? A donde volteemos a ver, va a estar alumbrado, porque obviamente nuestra cabeza dirige la luz y vamos a tener las manos libres, que es muy importante. Era un tropezón para meter las manos, para llevar bastones, para agarrarnos, para ayudar a alguien. En la montaña es mejor llevar las manos libres, así que mejor la linterna de cabeza y siempre, aunque le hayamos comprado baterías, siempre, por favor, hay que llevar pilas de repuesto para nuestra linterna. Conozcamos la linterna, si la compramos antes del viaje, en algunos lugares está la oportunidad de comprar antes de viajar, vean cuántas pilas traen, si venden, pidan otra, o si hay una parada en el camino, compren otro juego, pero siempre lleven extra, por favor. No saben qué, nos puede esperar una jornada nocturna muy larga para la que no esté planificada, así que la linterna no falta en el equipo básico. Y otra cosa en el equipo básico es el botiquín personal, recuérdense que para los amigos que hacen montaña y los que son guías, los que son parte de una agencia, el guía tiene prohibido administrar medicamentos a un turista, a un montañista, a un cliente, a un amigo, como le quieran equipar. Entonces, para medicamentos debemos de llevar lo que nosotros estamos acostumbrados o conocemos que podemos tomar. Se han dado casos en que alguien que se le da aspirina y es alérgico a la aspirina, aunque él no lo sepa, podemos caer en una tragedia. Entonces, recuerden que todos debemos de llevar nuestro botiquín personal, aunque todas las agencias y los guías llevan un botiquín general y está bien y es correcto que lo hagan, pero todos tenemos que llevar un botiquín personal. Regularmente lo que llevan los guías es un botiquín para aliviar golpes, quemaduras, fracturas, pero no medicamentos. Entonces, ustedes deben llevar sus medicamentos. Aquí tenemos una lista que pueden ver del contenido básico de un botiquín, una venda elástica, un silbato, un micropore, gasas, puritas, analgésicos, antidiarréicos, antipiéticos, antihistamínicos, o sea, antialérgicos que ustedes sepan que han tomado. Si ustedes no conocen, no lleven. O sea, antes de viajar, infórmense, mamá, papá, mi hijo, para el doctor, mira, a vos, y a mí me da dolor de cabeza, yo puedo tomar esto, puedo tomar lo otro, y yo tengo, si a mí me pica una abeja, soy alergio, ¿qué puedo llevar? Por favor, averigüen con ustedes, deben ser responsables antes de viajar. Es jabón también para lavar heridas, un encendedor para ver un fuego en el caso que sea necesario, o la manta térmica para una emergencia y ahora hasta en la vida moderna un celular con carga y con saldo, ¿verdad? Para también mitigar riesgos y tengamos la oportunidad de comunicarnos a la hora de un problema. Si se dan cuenta, ahí no dice agua oxigenada ni alcohol porque eso no se usa, no se debe de usar en accidentes de montaña, por ejemplo, una herida, un raspón que alguien se corte con una roca, con una navaja, una herida grande, lo correcto, es la extrema parte, es lavarlo con agua y todavía si queremos un poco más de tranquilidad de jabón, pero no es buena idea estar echando sprays y líquidos raros, menos alcohol, como dijo mi cuate, ya se me olvidó, el alcohol solo sirve para dos cosas, dijo, pero no me acuerdo, pero dijo para desinfectar mi equipo médico y para emborracharme, creo que dijo, entonces, por favor, no es para estar echando en las heridas, así que no tenemos por qué estar llevando alcohol ahora en la nueva normalidad, ya sabemos que nuestro alcohol en general, para protegernos de los bichos que andan en el ambiente. Bueno, terminamos el equipo básico, creo que podemos hacer alguna pausa, si alguien quiere hacer alguna duda, podemos ir resolviendo dudas en este momento para seguir con el tema o seguimos. Ustedes me dicen. Buenas noches. Sí, te escucho. Una pregunta, gracias por la charla, está muy interesante, felicitaciones. Con respecto a la alimentación, ¿cuál sería una buena alimentación antes de empezar un viaje o ya estando en una montaña? Muchas gracias. Sabes que esa es una charla completa. Es algo bien, es un tema bien amplio, una excelente pregunta, pero es un tema bien, bien amplio, que no me voy a extender mucho, pero te diré que antes de someterte a una actividad física, es bueno que te alimentes con comida que sea de, ay Dios, como las pastas, las harinas, el pan, los carbohidratos de absorción lenta. Mañana me voy al volcán, entonces, hoy me voy a cenar una pasta, unas papas y todo este tipo de carbohidratos y la absorción es lenta, porque esto, ¿qué va a hacer? Me va a ir dando combustible poco a poco para la jornada del fin de semana. Y bien, cuando ya estamos en la actividad, ya es bueno llevar carbohidratos de absorción rápida para que su retorno sea un poco más rápido, ¿verdad? No poco a poco, sino que lo que necesitamos como dulces, miel, frutas, bebidas dulces y así. Y luego de que terminamos una actividad para consentir a los músculos debemos de centrar la proteína para que todo se reponga, lo que se rompió, lo que se cansó, se nutre otra vez, entonces ahí al bajar pasamos a un restaurante y nos pedimos un super filete de carne asada al gusto del cliente, ¿verdad? Cada quien sabe qué carbohidratos de absorción lenta está acostumbrado a comer, cuál es de absorción rápida y qué proteína consume para recuperarse. Espero haber resuelto tu duda. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta le quería preguntar es que a mí me costó seguir botas industriales para mujer entonces me pregunto si las de montaña son y si usted conoce de algún lugar donde podría conseguirlas. Muchas gracias. Sí, sí cuesta conseguir de mujer sí cuesta conseguir de mujer y sí te puedo recomendar en algunas tiendas como las tiendas de Norface trae botas para mujer también en la tienda La Rocaya y en la tienda Big Mountain las puedes buscar en las tres venden botas para mujeres solo de muchas gracias aquí en Guatemala pero seguro entre esas tres consigues Muchas gracias Ok ¿Alguien más? Uno Dos Edgar Buenas noches te saluda Cecia gracias por la presentación la verdad es que es un tema muy importante Mucho gusto Edgar a veces algunas personas en el chat están preguntando por si será posible compartir la presentación traigo la duda porque hay varios que lo están preguntando Pues yo creo que al final podemos resolverlo con los organizadores y por mí no hay ningún problema solo que ellos tienen sus contactos y todo para que puedan hacérselos llegar de alguna manera Gracias Edgar y de nuevo gracias por la presentación Ok Edgar una consulta Dime ¿El uso de la plaqueta con el tipo de sangre y el tipo de alergia ¿La recomiendan ustedes? Es buena idea ¿verdad? La verdad te digo si conoces el origen es militar ¿verdad? Entonces es porque van a arriesgarse muy seguro a sangrar ¿verdad? entre su actividad nosotros no esperamos nada de eso pero sí es una buena práctica ¿verdad? Es una buena práctica para la hora de una emergencia a ese nivel de seriedad en todo lo que yo llevo de experiencia créeme que he vivido muchas situaciones difíciles no hemos necesitado llegar a ese nivel de de conocimiento pero como te digo es una buena práctica ¿verdad? No ha sido necesario pero sí es una buena práctica ¿Alguien más que diga yo? Buenas noches Edgar gracias por la charla solamente ahora solo una consulta con el tema de los bastones porque veo que hay varios que venden así menos patitos pero al final la forma del uso porque veo que hay mucha gente experta que utiliza los bastones como los que tienes en la foto ¿cuáles realmente son los que se recomiendan? y porque también veo que la altura a veces es un poco distinta a la más comercial no sé si podrían hacer un poquito el tema Ok todavía no he hablado de los bastones pero ahorita con que hablemos de ellos de una vez resuelvo tu duda Listo gracias ¿Alguien más del equipo básico? ¿O empezamos con el complementario? Buenas noches una consulta Dime Son dos preguntas puntuales respecto a las botas la primera digamos en media montaña ¿me funcionan unas botas de media caña? ¿o tiene que ser a ley de caña alta? La segunda es ¿sería recomendable unas botas water o goretex? Gracias Ok Lo que se recomienda es la bota completa o sea la media bota te funciona pero te protege más el tobillo la la bota completa ¿verdad? La realidad la bota está orientada a proteger el tobillo y es más cuando vamos bajando ¿verdad? Cuando vamos subiendo es muy difícil lastimar a los tobillos pero bajando sí el peso ya va ya va siendo más más en contra y la irregularidad y la velocidad pueden cambiar entonces es lo que aconsejamos es es la bota completa la media bota te puede funcionar hace varios años y sí es una gran diferencia al usar la bota completa o sea la seguridad que lleva tu tobillo es es mucho más alta y con respecto al waterproof y el goretex definitivamente de goretex ¿verdad? porque el water es tan impermeable que si algo se le entra ya no se va a salir nunca entonces se nos mete el agua o el mismo sudor son unas botas demasiado calientes por lo mismo ¿verdad? como no transpiran están como entre un gran nylon tus pies tu sudor hace que te salgan ampollas el mal olor la incomodidad el de tanta humedad si las botas de de waterproof yo diría que serían tal vez más para ir a caminar por ambientes más humed ¿verdad? como estar haciendo una exploración de río que no te va a sumergir pero que va a estar mucho en contacto con el río y que no es una gran exigencia para que para que haya tanto calor o que genere tanto calor con tu ejercicio entonces definitivamente si el goretex ¿verdad? porque aparte de que siguen siendo impermeables te dan esa ventaja de la transpiración entonces tu pie se va a mantener relativamente fresco ¿verdad? comparada con las botas impermeables o las water muchas gracias ok por ahí vi algo de los calcetines de ropa vamos a hablar un poquito más adelante ¿alguien más que diga yo? Buenas noches Edgar hola hola si yo solo quería aportar algo no tengo ninguna duda hasta el momento quería aportar algo sobre la hidratación es muy importante el antes el durante y el después es muy importante tomar en cuenta ese aspecto solo quería compartirles eso muchas gracias buenísimo muchas gracias sí excelente y es es más que básico la hidratación como les mencioné el ser humano puede vivir sin comida pero no sin líquido ¿verdad? y la deshidratación es causa de muchos males en la montaña calambres agotamiento hasta los ya los más complejos males de altura ¿verdad? como el mal agudo de montaña que puede ser un mal rato hasta caer a los edemas tanto pulmonar como cerebral entonces la hidratación sí es bien básica no el agua pesa pero no es para llevarla todo el fin de semana ¿verdad? tenemos que ir bebiendo entonces eso nos va a ayudar a mantenernos bien a mantener nuestros niveles más o menos estables y mantenerlos seguros sobre todo ¿verdad? gracias por su aporte ¿alguien más? hola Oscar fíjate que no disculpa Oscar que te interrumpa Anne tiene el micrófono abierto con otra conversación y se te oye muy lejos tu voz entonces no te entiendo si puedes repetir tu pregunta Oscar por favor que no te estaba no te lograba escuchar buenas noches Edgar si buenas noches este yo quisiera hacer un comentario con respecto a la hidratación este bueno he visto varios ejemplos en cuanto al uso del alcohol y es que ahí interfiere bastante con nuestra hidratación y nuestro estado físico ¿verdad? tanto como mental yo creo que sería bueno que todos los guías tengan esto en cuenta para prevenir incidentes o precances solamente gracias ok muchísimas gracias excelente aporte y si parte regularmente de las normas de las actividades de montaña es la prohibición de las bebidas alcohólicas ¿verdad? es algo bien estándar que promovemos y respetamos y exigimos ¿verdad? pero sí excelente aporte muchas gracias ¿alguien más? o seguimos que todavía nos falta estamos empezando bueno entonces vamos con el equipo complementario el equipo vamos a empezar el equipo complementario con el uso de bastones es bien importante más cuando a uno ya le van cayendo los años encima los necesita y se da cuenta que si los hubiera empezado a usar desde mucho antes hubiera protegido bastante su cuerpo ¿verdad? porque como podemos leer aquí protegen bastante las rodillas ¿verdad? porque se reparte el peso en lugar de que el peso recaiga en dos extremidades algo ayuda al apoyarlos y el peso recae ya en cuatro extremidades nos descansan la espalda también mejoran el ritmo por lo mismo ¿verdad? o sea estamos usando cuatro extremidades en lugar de dos entonces vamos mejorando nuestro ritmo de avance obviamente ¿verdad? a veces es un tropezoncito que si uno lleva las manos hasta que ponemos las manos en el piso que con el bastón solo levantamos y ya nos detenemos o a veces ni siquiera hay que llegar a un tropezón ¿verdad? nos vamos equilibrando mejor con los bastones obviamente una cosa lleva a la otra al mejorar el equilibrio previene caídas y realmente es un episodio muy importante y bien valioso que deberíamos de tratar de implementar todos los que nos gusta estar en la montaña muchos dicen que es para los que ya están más débiles o los que ya están lesionados pero es justo para evitar las lesiones que es bueno usarlos y hay varios tipos de bastones de verdad como estaba preguntando el compañero hay bastones que son de una sola pieza hay bastones hay bastones telescópicos que los vamos haciendo más grandes o más pequeños depende de la altura que los metemos o para guardarlos se van haciendo más pequeños y también los colapsables que son los que se desarman y se doblan en tres cuatro partes y también los podemos hacer un paquete más pequeño entonces el uso correcto de los bastones es también un dilema bueno el manual dice que tenemos que llevar los brazos a 90 grados formando un ángulo de 90 grados con los bastones puestos en el piso esto regularmente se da para para caminar en plano o para arriba y cuando vamos a bajar los ponemos más largos porque entonces el piso nos queda un poco más lejos entonces ahí es donde ya los tenemos que alargar y con el uso del con el paso del tiempo como cualquier otra actividad uno va agarrando técnicas o si queremos llamarle mañas entonces ya vamos agarrando el bastón de la manera que más nos convenga como pueden ver en la foto está agarrado abajo del mango para no estarlos cambiando de tamaño cuando voy para arriba o en plano los agarro de abajo del mango y cuando ya voy para abajo ya los agarro del mango entonces en lugar de cambiar de tamaño y no perder tiempo según yo entonces solo cambio el área donde los agarro y ahí para mí es cómodo es bastante cómodo y también es más fresco que cuando uno va para arriba es cuando más exigencia tenemos el aluminio es un poco más fresco o se resenfría más rápido que en este caso el corcho de mis bastones entonces pues es que los agarro así y si has visto a más personas que los agarran así es eso ¿verdad? uno conforme los va agarrando va prendiendo y va viendo que le queda más cómodo entonces ahí están las mañas de cada uno igual es con la mochila con el cincho con las botas pero sí no la teoría dice eso ¿verdad? que a 90 grados deberías cruzar los bastones y cuando vas para abajo un poco unos 10 centímetros más para que el piso te va a quedar un poco más lejos igual depende del tipo de descenso si vas bajando de lado si vas bajando siempre de frente entonces debería de variar depende a lo que necesites pero si no hay hay muchas formas de usarlos cada como les digo cada quien va viendo cómo se siente más cómodo y cómo le ayudan más que al final es eso ¿verdad? es obtener una ayuda extra entonces los bastones de empezar si no los has usado de empezar a usarlos y vos mismo a los meses te vas a dar cuenta cómo los usaste respecto a cómo los empezaste a usar si la forma básica te funcionó o a eso es modificando tu estilo a tu conveniencia y a tu comodidad bueno entonces pasamos a otro otro equipo complementario son los utensilios para comer cuando empezamos es mi mochila pesa demasiado o la guené cuando me la puse no la aguanto te empiezo a sacar todo y mejor llevo sándwiches y barritas y todo lo más práctico para que no te haya que cargar está bien o sea lo importante es llevar nuestras nuestras raciones alimentarias ¿verdad? tenemos que alimentarnos porque en la exigencia de este tipo de actividades que regularmente es fuerte ¿verdad? subir volcanes caminar en las montañas nos va a desgastar entonces tenemos que tener que vaya reponiendo todo lo que vamos gastando en este caso es la alimentación entonces podemos ser tan prácticos como llevar sanguchitos ya preparados barritas cosas solo de estafar y comer frutas verduras lo que quieran o podemos también irnos ya sofisticando un poco más y hacer algo más preparado por ejemplo no solo agarrar el atún en la lata y comérselo con una galleta sino que echarle en un plato echarle un aguacate limón alguna otra verdura y lo revolver con más cosas o hasta cocinar más ¿verdad? o sea el uso de plato vaso y cubiertos ya es un utensilio o un complemento que se puede agregar a nuestro equipo conforme ya vamos descubriendo nuevas técnicas para transportarlo porque todo lo que llevemos hay que cargarlo en la espalda ¿verdad? nuevas técnicas para transportarlo y para prepararlo ¿verdad? porque no los llevemos a pasear sino que los usemos un complemento de esto sería o sea puede que un licuante siempre lleva sopa y me dice trae tu vasito hombre yo trae sopa siempre llevamos nuestro vasito para que nos dé sopa pero también en un momento se empieza ya a cocinar ¿verdad? cuando uno dice ya pasé la etapa de los sándwiches ya pasé la etapa del atún ya pasé la etapa de las barritas ya quiero comer como más lo más cercano a lo que como en mi casa entonces ya podemos llevar una estufa una hojita un sartén y ya preparar nuestros alimentos pero siempre sigue lo básico es llevar que comer ya si lo queremos ir a preparar allá tenemos que tener las fuerzas no solo para cargarlo sino para que llegar sentarlos y prepararlo ¿verdad? y muchas veces uno solo quiere llegar y dormirse pero siempre hay que comer algo entonces tenemos que tomar en cuenta eso también otro complemento que cada vez es más bueno tal vez yo pero lo veo volviendo cada vez más del lado de lo básico porque la comodidad ¿verdad? el aislante el aislante el aislante el colchoncito el mat como le quieran llamar es un complemento muy eficiente muy útil y nos ayuda a que el descanso en la montaña realmente sea reparador o sea no es lo mismo yo creo que todos compartimos eso dormir solo con el saco dormir sobre el suelo de la carpa con las rocas de abajo que tener un aislante en medio ¿verdad? no solo que las temperaturas sino que de las irregularidades del terreno piedras raíces no sé las del mismo terreno irregular ¿verdad? todos funcionan ¿verdad? ya sea uno espuma como el celeste que ven o inflable como el naranja solo si asegurémonos de que sea equipo para la práctica de montañismo porque también hay colchones inflables que son como de 20 centímetros de ancho y hasta venden el inflador eléctrico o si no hay que llevar un inflador grande para inflarlo porque soplando vamos a pasar el fin de semana solo para inflar el colchón entonces no ¿verdad? tienen que ser para la práctica del montañismo estos regularmente son livianos el tamaño varía ¿verdad? porque un colchón de espuma puede ser bastante grande su tamaño pero es muy liviano y los inflables hay cualquier cantidad en el mercado de diferentes tamaños y pesos ¿verdad? pero regularmente es equipo liviano y nos ayuda mucho a descansar como merecemos y recuerden que regularmente si un día subimos el otro día entonces es arriba en la mitad del camino y más y todavía solo subimos como al 70% en la madrugada hacemos cumbre y después bajar o sea es más larga aún la la jornada del regreso entonces es recomendable descansar es justo es nuestro deber y salvación diría pero pero sí el aislante del colchón es un complemento también bien valioso otra cosa que volvemos a la alimentación ¿verdad? que es bien recomendada es el uso de los herméticos claro pesan o sea no son súper pesados pero cada gramo va sumando a esa mochila que llevamos en la espalda ¿verdad? pero por ejemplo con los herméticos nos podemos asegurar de que el sándwich llegue en forma de sándwich que no llegue así como una masa amorfa con sabor a jamón y pan raro que las galletas lleguen en forma de galletas que los nachos lleguen en triangulitos que las sopas instantáneas lleguen con el vaso bien formado ¿verdad? metemos la sopa en un recipiente de tamaño cerramos y nos aseguramos de que no se vaya a quebrar y la podamos preparar en su recipiente como lo habíamos planificado y protegemos nuestra comida si llevamos algo más sofisticado que queremos cocinar y llevamos algo de aceite o margarina si se llega a derramar pues va a quedar adentro de los herméticos entonces es un complemento muy muy útil en la aventura en las montañas el casco el casco es otro equipo complementario que va a depender del tipo de destino que vamos a visitar ¿verdad? por ejemplo si vamos al volcán Cerro Quemado o a la Titlán o al volcán de fuego en una época de mucha actividad o al mismo Pacaya que esté haya riesgo de muchas rocas actividades donde hay desprendimiento de rocas es un accesorio bien importante de seguridad llevar casco ¿verdad? unos usan casco para ciclismo lo correcto es usar el casco de montañino cuando lo amerita regularmente este especializado las agencias lo brindan pero hay que tenerlo ahí a la vista ¿verdad? hay lugares en que si es importante usarlo entonces hay que tomarlo en cuenta y por supuesto entre el equipo complementario o sea es complementario pero debería de ser también bastante pegado a lo básico ¿verdad? puede que si aguantemos no lavarnos los dientes todo el fin de semana ni echarnos desodorante ni ir al sanitario pero puede que lo necesitemos ¿verdad? es por higiene por aromas y por todo si es bueno llevarlos todos nuestros artículos de higiene personal papel sanitario las cuellitas húmedas desodorante crema usan mucho ¿verdad? y por supuesto pasta dental y cepillo bueno si gustan aquí terminamos el equipo complementario ¿tienen alguna duda de acá antes de que veamos la ropa? ¿así la resolvemos de una vez o seguimos con la vestimenta? ¿qué tal? entonces escucho ¿hola? algo muy importante también de la nueva ya sé que como complemento pues también me ha servido en alguna actuación que llevar caso porque llevo en un momento cuando estaba teniendo alguien con esto ahí me cortan de un grupo y pues de repente se puso muy mudado y pues el arco se lo llevaba preparado con agarradores más que todo y pues tiene que funcionar bastante para formar un tren ¿verdad? un tronquito y pues así logramos salir de eso ¿verdad? o para ubicar en más que la verdad ¿qué pena Oscar? disculpa que te interrumpa fíjate que no se te entiende no sé si te puedes acercar a tu micrófono o no sé pero no se logra distinguir lo que lo que nos querés decir ahora sí me escuchando un poco mejor Sí te comentaba que como compartimentos también en este caso algo también que funcionó muy bien que fue un lazo un lazo porque el arco fíjate que estaba llegando por el área del torneo y pues de repente la netilla cayó así bien tensa y pues el grupo no se separara formamos un tren con un lazo y pues con el lazo más que todo y le daban formas de trazo que va a hacer a uno que vaya agarrando y que nadie se separe porque en ese momento increíble que se encuentran en una situación así nos siguió bastante la duda que no nos preparábamos en un lugar seguro en ese momento porque fue de repente ¿verdad? ya sabes cómo se va pasando algo y de repente ya cayó ya cayó entonces sí yo al menos lo recomiendo bastante y pensando un poco en lo de la hidratación considero que es importante que ya hace también hacer un poco de ejercicio caminar por lo menos ¿verdad? o entregar para no de repente a uno por cambio ¿verdad? o también lo diríamos por cambio pequeño ¿verdad? de sus seres con la situación de la gente que va a participar como es avanzado ¿verdad? por eso no se no se se no no se 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 Oscar fíjate que otra vez ya no te entendemos entonces si nos podrías ayudar a escribir tu escribir en el chat para ver si faltó algo yo lo que logré entender es que nos recomendabas llevar un lazo una cuerda una soga y si es excelente la verdad si yo creo que lo vamos a agregar a la presentación o sea el consejo de llevar el lazo si es muy bueno puede ser muy útil aunque puede llegar a ser voluminoso tal vez recomendaríamos más que cada quien llevara un cordino de dos o tres metros y a la hora de usarlo de llevar todos podemos hacer algo muy largo nosotros nos ha pasado para cruzar el plato de la catenango verdad con mal clima y justo sin visibilidad lo que como nos hemos coordinado es que el de adelante el de atrás siempre que agarre la mochila del que va adelante y hacemos esa cadena y entramos más o menos cortos verdad pero si como lo indicas así como al estilo de una cordada de alta montaña si es muy importante y muy útil sería contar con una cuerda verdad tal vez vamos a agregar y llevar cordinos ahora veo tu imagen ese es el ato y es bien sencillo prepararlo para que cada caso haya agua o por el tiempo se vaya a brindar con este documento de la sí sí excelente gracias por su corte ok muchas gracias Oscar alguien más que tenga alguna duda lo de los bastones quedó claro alguna otra duda que alguien tenga la escuchamos buenas noches hola te escucho Héctor sí buenas noches este mi duda es en relación a las estufas cuál recomendarías las de gas butano o las de gas propano ok esa es una excelente pregunta va a depender mucho de dónde vas a acampar ¿verdad? ¿cuál es la diferencia entre estas mezclas de gas el propano y has visto otros que dice isobutano con isopropano y propano lo que va a pasar es que algunas mezclas aunque uno dice fuego es fuego ¿verdad? pero algunas mezclas hacen que el fuego sea más caliente entonces obviamente es más eficiente por decirte una un un tandito de gas primus ncr coleman que sea de isobutano butano de una mezcla de varios gases comparado con el propano aquel que venden como a 13 que sales en el supermercado es una diferencia garrafal ¿verdad? muchos dicen que los doros es que duran más y no es de que duran más sino que lo que pasa es que calientan más rápido lo que vayas a calentar en este caso regularmente los líquidos el agua hierven mucho más rápido entonces es más eficiente entonces por ejemplo si vos vas a al volcán de hipala o a volcanes bajos de menos de 2000 metros en el pacaya también puedes llevar el gas más económico porque te va a funcionar bien pero cuando ya estás a más altura que el frío es más intenso se recomienda llevar esas mezclas que hacen que el fuego sea más caliente para que sea más eficiente que logres calentar más rápido hay veces que con el gas económico ni siquiera llega a calentarse el agua porque el frío del ambiente tanto que no llega a contrarrestar o hacer suficiente calor que genera la estufa entonces mi recomendación entre lugares más fríos vayas es mejor usar esas mezclas más calientes el isobutano con isopropano y butano que son más tiene tres tipos de gas que solo gas propano espero haberte ayudado con la respuesta gracias otro otro algún otro nos vamos a ver la ropa la ropa para montaña Edgar en el chat William perdón que herramienta es aconsejable llevar y Henry pregunta de que material son recomendables los bastones herramientas bueno yo le hablo a herramientas de montaña como violets navajas entonces para aquí para Guatemala yo diría que navaja y bastón como herramienta verdad si sos así muy galletudo puedes llevar una palita para las deposiciones fisiológicas porque sería ideal siempre enterrar bien todo lo que desechamos verdad no sólo materia fecal sino que también papel y y algunos cáscaras y material orgánico pero yo creo que llevar una pala si es un poco más complicado pero básicamente bastones y navaja y en alta montaña pues ya piolet tornillos y navijas otras cosas pero aquí en Guatemala no no la necesitamos eso era las herramientas y la otra que era se me olvidó era para el material más recomendable para los bastones ah ok vean como todo verdad la tecnología va avanzando va avanzando hay bastones de madera de hecho en el Pajay en la Catenango la gente está súper agradecida con los bastones de 5 quetzales que son casi palos de escoba verdad que funcionan bien pero que cumplen su función la mayoría de los que están en el mercado son de aleaciones de aluminio que ya son mucho más livianos que un palo de madera pero también hay ahora de fibra de carbono que son pesa más el el la dragonera y el mango que el bastón en sí verdad entonces obviamente podemos pensar o decir que entre más liviano mejor pero desde que ya son de aluminio ya es ya es un material que no solo es resistente sino que es liviano entonces el aluminio está bien y si y si el presupuesto da para los de fibra de carbono pues acepto donaciones no mejor verdad pero si está bien los de aluminio es suficiente y alguien creo que iba a tomar la palabra sí buenas noches les saluda Noé yo he tenido la oportunidad de viajar de viajar con ustedes un par de veces y pues es perfecto todo solo siempre me ha quedado una duda en cuanto a poder llevar arma de juego y esto pues porque entiendo que se va a una distracción incluso hace un peso extra en cuanto al equipaje sin embargo pues la situación del país pues yo consideraría de forma muy personal verdad que tampoco estaría fuera del lugar que se permitiera ese tipo de protección al final porque como se sube con mujeres entonces yo lo pienso de esta manera no sé si hay alguna regulación o alguna prohibición en cuanto a llevar esto porque si claramente ustedes en los lineamientos antes de de hacer los viajes pues ustedes indican que no se permite tal vez ampliarnos un poco sobre eso gracias Edgar ok para servirte como dijiste nosotros lo prohibimos verdad y consideramos que no es necesario no es necesario porque aparte de que es una es un arma verdad es puede ser una tentación para alguien más puede ser motivo de de robo pero básicamente no es necesario o sea las condiciones del país te las entiendo en la mayoría de destinos no pasa nada en los lugares donde creemos que hay riesgo regularmente todas las agencias hacemos los viajes con acompañamiento de la de la policía de turismo verdad que siempre nos apoya siempre están con nosotros cuando lo necesitamos entonces yo creo que en el sentido de seguridad estamos cubiertos por el acompañamiento de ellos y desde mi punto de vista mi opinión personal considero que no es necesario y al menos en las agencias en las que estamos es prohibido y en la nuestra seguirá siendo prohibido llevar por aunque no lo creas por seguridad por seguridad de todos verdad que alguien la encuentre se ponga a bromear no sé un enojo una sacada de onda prefiero que no esté presente y considero que no es y hablando de la seguridad delincuencial considero que no es necesario y por ejemplo una vez nos ha pasado hace unos dos tres años que nos asaltaron en Jalapa no sé qué hubiera pasado con una persona armada contra los tres, cuatro que iban armados que nos detuvieron y abordaron el autobús no sé si en lugar de solo llevarse los celulares hubiera sido un tiroteo y hubiera pasado algo más triste verdad entonces insisto en que yo no la recomiendo y prefiero no llevarla y considero que no es necesario y gracias por tu pregunta y espero haber resuelto tu duda Noe claro muchas gracias para servirte alguien más nos vamos ya al outfit uno dos buenas noches dime te escucho Edgar con una pregunta este hay algún problema físico que al momento de escalar X volcán hago paréntesis que es obvio que la persona llega con sudor mi pregunta es hay algún problema que se cambie cuando llegue a la cumbre o que se quede con la ropa porque he visto algunos compañeros cuando llegamos a escalar X volcán se cambian de una vez la ropa y algunos se quedan con eso y lo que me iba a preguntar yo si va a correr algún riesgo así de enfermarse de alguna enfermedad como decía el recién difunto depende todo depende buena práctica es cambiarse o sea llegas ya sea mojada de sudor o de lluvia o de lo que sea entonces por comodidad y por y por higiene es bien aconsejable cambiarse así no ensucias tu sleeping las paredes de la tela del sleeping transpira entonces si nos metemos sucios todos esos poros de esa tela se van cerrando y el sleeping va a perder esa propiedad de transpiración entonces se va volviendo de un nivel de imperialidad que no necesitamos y que no es bueno y si puede ser y puede ser peligroso al momento de que llegues muy mojada ya sea de lluvia o de sudor y que no tengas un buen trato de dormir es mucho frío o sea por por estar con la ropa mojada o sea pasar una noche mojado no es agradable puede ser peligroso o sea hay mucho frío y si no llegamos a una hipotermia o algo más serio es si un resfriado verdad por pasar la noche mojado entonces por eso nosotros recomendamos que siempre siempre nos cambiemos para dormir por ejemplo lo que yo hago por ejemplo si nos llueve todo el ascenso llevo empapado duermo mi carpa me cambio y amonto la ropa mojada me pongo mi ropa térmica para dormir así rico al otro día que el amanecer y desayuno y antes de empezar a caminar otra vez me pongo la ropa temblando y a la media hora ya tengo calor otra vez y hasta ya va fresca la ropa porque está mojada del día anterior pero si yo te aconsejo que siempre te cambies verdad para dormir y peligroso de que te enfermes y puede ser desde un resfriado hasta una hipotermia verdad si el clima está muy frío y no tienes como protegerte del frío gracias ok alguien más si Edgar aquí habla Salvador otra vez en respecto al arma de fuego que comentaban si es muy importante ese tema debido a que yo tuve la experiencia una vez con mi grupito y en ese entonces la policía nos dio acompañamiento a la a la subida al volcán pero uno de nuestros participantes pues era demasiado loco pero más loco todavía el poli que le prestó la pistola y se puso a jugar con la pistola y apuntaba a alguien más y luego se tomaba la foto con la pistola y bueno en ese momento pues tuvimos mantuvimos la calma hasta la noche pues cuando nos reunimos hablamos del tema y que en unanimidad del grupo pues hicimos de que esa foto se borrara para no comprometer al grupo y a los polis entonces es un tema muy 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 importante y la otra cosa es en cuestión de equipo yo sugeriría también si tuviéramos las posibilidades de tener un oxímetro eso sería genial para poder ir viendo quién o quién puede padecer de hipoxia entonces eso nos ayudaría bastante solamente muchas gracias muchas gracias gracias salvador por tus comentarios el oxímetro créeme que en guatemala no es tan tan importante en alta montaña se usa mucho es casi indispensable no es un accesorio complementario pero aquí en guatemala la altitud no 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 puede llegar a ser tan tan grave de pasar una un mal rato o una mala noche verdad es hay maneras de irlo contrarrestando y si alguien no 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 aclimata en una montaña como las de acá no hay ningún problema verdad se puede quedar con uno de los guías o con amigos hasta donde se considere seguro pero sí o sea siempre es bueno contarlo pero básicamente a la hora de los síntomas habla por si solos ya se pueden tomar decisiones repito tu tu comentario o sea si alguien lleva pues bienvenido verdad pero si sería un complemento bien complementario verdad o sea no no sea más alejado de lo de lo que necesitamos pero pero si si hay es bienvenido verdad alguien más que tenga alguna duda o comentario o seguimos con la otra fase uno dos tres va démosle pues vamos con la vestimenta vamos con la vestimenta básica verdad les vamos a comentar que clave llevar la ropa liviana que la playera o la camisa sea de fibra sintética y mejor si es de manga larga para protegernos del sol más que todo del frío verdad no no es por otra cosa y evitar que sea de algodón porque esto de la playera la tela de fibra sintética básicamente o sea si nosotros nos mojamos caminando unos sudamos más que otros o si hubo una llovizna o una tormenta la ropa de fibra sintética se seca más rápido verdad destila no absorbe entonces muchas veces si nos llueve a mediodía a las 4 de la tarde ya la camisa está seca con el calor que vamos generando en la caminata mientras que la tela de algodón absorbe y esa no se va a secar hasta que la tendamos en el lazo unas 2 3 horas verdad con buen sol entonces por comodidad y seguridad de que no vayamos a pasar es que se usa la la fibra sintética y no el algodón igual el pantalón debería de ser especializado verdad o sea nadie va a jugar béisbol con un trapo en la mano verdad llevamos un guante para béisbol entonces si vamos a hacer montañismo y vemos ropa para montañismo entonces el pantalón especializado pueden ver las fotos verdad los tipo cargo que llaman ahora hay muchas muchas opciones desde tiendas hasta de productos nuevos nacionales importados hasta productos de segunda mano entonces pueden ser los pantalones especializados o las licras verdad las licras son empezaron con empezamos a ver con las bicicletas y ahora se usa mucho en montañismo se puede usar licra que la licra es una tela fresca por eso porque vamos generando calor con la actividad física pero hay por ejemplo algunas chicas que son muy frioletas y en lugar de licra se ve igual pero usan un pantalón o una licra se lo pueden ver así de de fibra polar entonces es caliente pero también transpira y no absorbe el líquido verdad entonces sigue ayudarnos con esa con esa característica y solo que vamos a tener un poco más más cálido su cuerpo la lona por favor hay que evitarla o sea es que la lona es más resistente nos dicen pero si no vamos a pelear ni vamos a revolcarnos ni vamos a la guerra no necesitamos lona necesitan lona los vaqueros porque van a ir a tratar con animales con alambre espigado se van a tirar al piso van a forcejear con animales pero nosotros no nosotros vamos a caminar a descansar de vez en cuando puede que nos caigamos y se nos rompe el pantalón pero no vamos a caernos puede que pase pero no vamos a eso entonces el pantalón de lona no aparte que el pantalón de lona si se moja es una pesadilla porque ese estilo se va a secar va a necesitar por lo menos entre 3 y 5 horas en el lazo con buen sol si hay frío es mucho es muy frío o sea la lona se fría mucho si hay calor es bien incómodo no nos podemos ni mover entonces la lona no es nada recomendable para hacer montaña y lo correcto en lo que uno se va conociendo va haciendo calle y va aprendiendo es usar dos pares de calcetines o doble par de calcetines esto para para agregar un poco de colchón al pie estamos hablando de comodidad de temperaturas y lo queremos ver así a la hora de los momentos fríos pero principalmente para evitar ampollas lo que hacemos es nos ponemos un par de calcetines delgaditos parecidos a los de vestir hay especializados de polipropileno es la tela y hay otras hay otras telas sintéticas de calcetines así bien delgaditos y ya ponemos un calcetín para caminar verdad que son de lanas inteligentes o de otro tipo de fibra sintética que ya son un poco más acolchonados entonces el pie que resbala entre el calcetín acolchonado va a frotar contra el calcetín delgadito y no en nuestra piel entonces eso va a evitar que nos que nos salgan apoyas luego con el paso del tiempo que uno va agarrando baña va por decirlo tomando las botas y aprendiéndose de cómo funciona o cómo ser más eficiente en su caminar y haciendo caer y uno ya usa después solo más sencillos solo los los acolchonados o o algunos para correr ya ya el pie aprende igual que uno verdad ya la piel es mejor pero para empezar es si un un par un primer calcetín delgadito y el otro acolchonado a comodidad y evitar ampollas ahí pueden ver la foto verdad playera fibra sintética pantalón especializado o licra pantalón o pantaloneta al gusto del cliente por ejemplo a mí me gusta ir con pantalón y cuando llueve le quito las mangas porque la piel se seca más rápido que la tela entonces es mejor tener más ropa seca que ropa mojada entonces mejor me mojo yo entonces no me voy a mojar aunque no le quite las mangas prefiero quitárselas otra algo también bien importante de la vestimenta es el abrigo en lo personal para mí la prenda de vestir más importante del montañismo es el rompevientos es la chumpa que ven ahí entre anaranjada y café con la capucha este realmente nos puede salvar la vida inclusive mojado regularmente es una chumpa impermeable de cualquier categoría lo importante es que rompa el viento no tiene que ser forzosamente impermeable ni de marga sino que no deje que pase el viento ¿qué función cumple este de vientos? obviamente para protegerlos del frío ¿verdad? cuando nosotros nos ponemos esa chumpa y estamos caminando nuestro cuerpo sigue generando calor y el rompevientos evita que ese calor se vaya al exterior y se pierda y nos dé frío y al mismo tiempo evita que el frío de afuera penetre a nuestro cuerpo entonces sigue funcionando inclusive en una tormenta o sea uno puede ir empapado la fibra de górtex la membrana de górtex de algunos rompevientos luego de mucho tiempo de exposición al agua el agua va a pasar y nos vamos a mojar pero va a seguir manteniendo su función aún el agua que se pasa va a estar calientita dentro de nosotros y va a seguir evitando que el frío de afuera nos den el directo al cuerpo o a la ropa que no es rompevientos como una playera entonces el rompeviento no puede faltar no pueden ir a un volcán o a una montaña de más de dos mil metros sin rompevientos por favor hay bien baratos que solo son una tela de nylon hay ya telas especializadas como las marcas internacionales pero si es bien importante que lleven sus rompevientos de cualquier marca de cualquier color pero que no es a función como les digo no tiene que ser impermeable mejor si es impermeable pero no es mandatorio o obligatorio que sea impermeable y la chumpa de abrigo verdad hay también muchas opciones la que vemos en la foto es una es una chumpa rellena de de pluma de ganso hay rellena de fibra sintética hay solo sudaderos o suéteres de fibra polar de calibre 200 o 300 que también es la misma función que es como les dije es igual que el elipin su tela está hecha de fibras huecas entonces lo que hacen es todo el calor que uno va generando se queda ahí en esas en esas burbujas de fibra y aunadas a un rompevientos o simplemente si ya estás en la carpa te mojaste llegaste al campamento te cambia la ropa te pones una tu playerita térmica o una seca cualquiera y un flis ese calor que vas generando con la tembladera se va quedando en esas fibras y va manteniendo ese calor ninguna tela ningún saco de dormir ninguna chumpa menos de que sea de baterías genera calor lo que hacen esos diferentes tipos de fibras es mantener su capacidad de mantener el calor que nosotros vamos generando entonces lo mejor que ya se ha encontrado para retener el calor es la pluma de gaso pero es que los sacos de dormir para alta montaña son de pluma igual las chumpas esas como la de la foto está rellena de pluma la fibra sintética puede ser muy buena pero es más voluminosa entonces es mucho más liviano y más efectivo lo que es con relleno de pluma pero puede ser relleno de pluma relleno de fibra sintética o de hecho de fibra polar pero si tenemos que llevar siempre nuestro rompeviento el rompeviento y nuestra chumpa suéter para mantener el calor importantísimo otra parte de la vestimenta es protegernos del sol ¿verdad? o sea no solo el de 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 ya nos bloqueamos sino que también protegernos ¿verdad? el bloqueador cede se nos olvida echarnos el tiempo adecuado para que nos protege entonces siempre es bueno llevar gorra o sombrero así lo que a cada quien le guste tipos de gorras hay muchos tipos de sombreros también hay muchos pero es algo que no puede faltar en la en la vestimenta básica en la montaña y ya hablando de la vestimenta complementaria podemos usar los guantes hay un montón de tipos de guantes están estos guantes de de fibra polar que son bastante sencillos hay guantes térmicos parecidos a los de motorista hay mitones que son como los guantes de voz que no tienen dedos ¿verdad? este es un equipo complementario porque más aquí en guatemala no es fundamental usarlo ¿verdad? muchos se les ponen en la mañana para salir a ver el amanecer o si salen un reto en la noche si hay mucho frío pero eso se soluciona metiéndose las manos también en la en la en la chumpa o en el pantalón ahora los guantes hay de también tecnológicos ahora ya traen la yema para poderse usar con el con el celular para que podamos seguir tomando fotos con el teléfono aún con el guante puesto pero muchos usan muchos no usamos es ahí sí que es por eso es complementario ¿verdad? es al gusto del cliente no es fundamental aunque seas nuevo no es un tipo básico puedes pasarla bien sin guantes así que lo recomendamos pero lo puedes evitar otro accesorio complementario que cada vez se vuelve más popular y más básico es el buff o la bandana o no sé como le quieran llamar el headwear tiene cualquier cantidad de uso ¿verdad? ya sustituyó a la balaclava la bufanda ahí pueden ver varias formas como para protegernos la boca y y la nariz como bufanda como borra en lugar de la gorrita de lana como solo para el sudor en la frente o como muñequera para para limpiar el sudor de la frente o para limpiando los mocos y hasta las lágrimas cuando ya no aguantamos ¿verdad? es una es un accesorio que es muy útil también nos puede servir para amarrar algo se nos revienta un un tirante de una mochila también nos puede ayudar para improvisar una rodillera también se puede usar uno de estos cómodos accesorios algo que cada vez se usa menos y que tiene mucho muchos muchas funciones en la vestimenta como traes el pañuelo ¿verdad? el paliacate el pañuelo del mercado lo usábamos mucho antes cuando no habían aparecido los los bufs como lo pueden ver para hacerle el faldón a la gorra para protegernos del sol igual que el buf para improvisar una una rodillera y lo podemos usar para hacer un cabestrillo también a la hora de que alguien se nos lastime ¿verdad? igual nos puede servir para amarrar una bota que se le le dio hambre y se se le abrió la suela para amarrar el tirante de de una mochila o para ponernos en lugar de cincho porque se reventó el cincho o lo quitamos y lo perdimos tiene muchos usos entonces también igual hasta para limpiarse los mocos y las lágrimas cuando ya no aguantamos nos puede servir el famoso pañuelito otra otra de la vestimenta complementaria es ropa térmica se ve como que fuera una liga pero no es licra lo mencioné en la parte del área de la ropa para caminar regularmente es ropa o es de fibra polar a veces también hay de lana inteligente la lana merino hay categorías o calibres de 100 200 y hasta 300 de la fibra polar y es deliciosa para dormir en la montaña para salir en la mañana a ver el amanecer solo agregamos un rompe de vientos estamos hechos y estamos protegidos es la por excelencia la pachama de montaña de verdad con esta con este juego de t-shirt y pants estamos hechos más un sleeping menos cuatro no hay tajumulco que nos venza en frío y metidos en una carpa a tres decenas la podemos pasar muy bien es bien recomendable es bien liviana y bien compacta de guardón también en la mochila bueno y para terminar con la vestimenta recuerden que su ropa de recambio de frío de lo que sea el saco de dormir siempre 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 deben de ir entre impermeable ya sea como la primera que se ve en la imagen que es una bolsa seca una bolsa especializada para proteger de la humedad ahí no entra nada se puede meter hasta sumergir o las famosas bolsas de nylon también bien cerrada funciona muy bien y lo que hay que hacer es como la última foto en una bolsa del super metro ahí me liping y lo amarro para que no me digan nada ahí se le va a entrar el agua como que no llevar a bolsa entonces eviten eso evitense una mala experiencia yo sé que estaba el uso de bolsa estaba extraño todo ahorita está regresando la bolsa de nylon otra vez al protagonismo con todo esto de la de la de la higiene y de la salud pero bueno es algo que podemos llevar de un solo uso o de las que podemos comprar para usar en mucho tiempo y por supuesto en toda actividad en la naturaleza no puede faltar nuestra bolsita para llevar de regreso toda la basura que generemos ya sea esta una lata un envoltorio de galletas un envase de plástico una servilleta un envoltorio de dulce lo que sea que hayamos subido por favor bajémoslo una malísima práctica es mucha la bolsa de basura así todos echen aquí su basura y todos juntamos una bolsa de basura gigante y después nadie la quiere cargar es una bolsa muy grande entonces lo mejor es mi vaso de la sopa la latita del jugo la cajita del otro jugo el envase de la de la coca cola la latita de atum la de frijoles el tetraveque lo que sea el cereal todo todo lo que queremos por favor regresemoslo cada quien en nuestro caso lo pueden dejar en el bus o en nuestra sed o se lo llevan a su casa y lo tiran en su basurero pero por favor cuidemos nuestro planeta que ahora más que nunca ya nos dimos cuenta lo que nos hace falta visitar la naturaleza la extrañamos muchísimo entonces ahora que regresemos protejamosla aún más cuidemosla y no dejemos basura por favor con esto cerramos y yo les agradezco a todos por su atención y su compañía si tienen alguna duda yo sigo acá estoy a la orden para resolverles y si no les resuelvo mi menta o no y compartimos algo entre todos y entonces los escucho si alguien tiene una duda estoy aquí a sus órdenes buenas noches Edgar yo soy un principiante en este tema y solo te quería consultar para fortalecer un poco más los meniscos qué tipo de ejercicios se pueden hacer porque pues no es que hagamos constantemente este ejercicio y a mí cuando ya bajo si me afecta y me duele bastante la bajada el descenso qué tipo de ejercicio puedo hacer diario para poderlo fortalecer creo que ustedes que tienen bastante experiencia de por día y la compleja gracias claro con mucho gusto mira bien importante es fortalecer toda la pierna ¿verdad? porque entonces así evitas que las rodillas se fuercen tanto entonces es bien importante fortalecer los los muslos los camotes la espinilla pero para ir fortaleciendo todos esos músculos se protejan los ligamentos y los meniscos hay dos ejercicios que ayudan mucho que son los desplantes no sé si los conoces si no buscan es como no sé si ves ahí hacer así ¿verdad? de adelante y otro para atrás y hacer esas flexiones y hacer extensiones con poco peso por ejemplo en las dos piernas levantar 25 o 30 libras y hacer las extensiones bien despacito en cámara lenta ahí no vas a ganar más ambos los que vas a ganar en resistencia entonces las extensiones con poco peso tres series de 15 un día sí un día no pero el secreto es poco peso y bien despacio si las haces corriendo no estás haciendo nada y si haces mucho peso tampoco estás reforzando lo que me estás preguntando entonces tiene que ser poco peso y bien despacio y los desplantes y con eso te va a ayudar mucho el problema de las rodillas listo gracias Edgar alguien había preguntado Eunice Carrera había preguntado si pudieras compartir recomendaciones de lugares o marcas para comprar carpas y los sleeping que los sleeping creo que ya los habías mencionado en primer lugar la tienda Cashem por supuesto estamos a la orden ahí tenemos equipo para montañismo de lo que nosotros usamos ¿verdad? pero como les había dicho también para las botas en las tiendas de North Face en La Rocaya en Big Mountain creo que también está Adventure Hub y no se me viene algo más a la mente pero ahí nos tomas en cuenta no, sí de verdad tenemos por lo menos cuatro o cinco tiendas aquí en Guatemala donde te podemos apoyar con eso ¿alguien más? Edgar primero a felicitarlos por la excelente charla y esperemos esperemos que y ustedes puedan organizar charlas más seguidas que nos sirve mucho a las empresas que manejamos turismo y llevamos a extranjeros a lugares muy lejanos y peligrosos y todo algunos contamos con la experiencia y todo en primeros auxilios montañismo y todo eso y ver que de alguna manera el INGUAD pueda fortalecer más las capacidades de las diferentes empresas y lugares turísticos claro yo pienso que es un trabajo de todos ¿verdad? el INGUAD tiene un motor muy grande que nos pueden apoyar pero creo que si todos vamos a tener nuestro granito de arena vamos a hacer nuestro propio volcán de buenas prácticas ¿verdad? Buenas noches hola buenas noches con respecto a lo de la basura nosotros así que como amantes del montañismo pues creo que amamos la montaña ¿verdad? y por ejemplo en nuestro caso cada vez que realizamos algún ascenso sea sea nuestra basura o no sea nuestra basura pues siempre le damos un mantenimiento a la montaña ¿verdad? porque la montaña es de todos y creo que todos tenemos que aportar esta higiene ¿verdad? porque es algo donde vamos a despejarnos del día a día ¿verdad? entonces es algo que también sería de inculcarlo ¿verdad? es algo de parte de mostrarle a la montaña también amor y porque ellos nos dan también el ambiente ¿verdad? yo creo yo creo es una una forma pues de exactamente entonces en nuestro caso es lo que nosotros siempre hacemos ¿verdad? sea nuestra basura o no sea nuestra basura nosotros siempre andamos recogiendo que botellas incluso hasta bolsas de de golosinas latas entonces también yo creo que hay hay empresas o no sé que le que suben a igual hacer limpieza pero creo que nosotros también tenemos que ser parte de ese cambio para la montaña ¿verdad? exacto sí excelente aporte fíjate que yo tengo dos comentarios bien tristes una vez con unos extranjeros que llevábamos a fuimos a varios volcanes nos dijeron aquí en Guatemala es bien fácil encontrar la ruta solo es de seguir la basura porque es donde pasa toda la gente entonces solo es de seguir la basura y estás en la ruta eso no fue nada halagador y la otra vez fuimos justo en un evento de ataque todas las agencias hicimos un ascenso ecológico para ir a limpiar la volcana de Tacumbulco entonces fuimos el fin de semana el sábado limpiamos una parte y el domingo y el sábado subieron personas de verdad de otros grupos agencias amigos de todo iba un poco ahí y el domingo que íbamos bajando la basura o sea acabábamos de limpiar y ya íbamos recogiendo otra vez la basura nueva fresca el día del día o sea si es labor de todos ir regando esa esa responsabilidad de que no tenemos que tirar basura o sea es fácil destapar un y tirarlos y a la bolsa del pantalón no pesa nada pero pero si ha sido una tarea titánica y esperamos lograrlo exactamente por ejemplo ahí en el famoso tonelón la vez pasada la vez pasada yo venía de regreso del de fuego y toda la basura toda la basura del tonelón estaba tirada entonces es la naturaleza y la naturaleza no puede recoger la basura por sí sola entonces yo creo que cuando miramos este tipo de acciones es donde nosotros tenemos que accionar nuestra higiene también verdad porque no nos gusta estar en lugares sucios y mucho menos sabiendo que es algo natural o sea no hay nada más feo que llegar a acampar a un lugar y que esté todo lleno de basura eso hacemos nosotros también cuando nos vamos tenemos que dejar como que no hubiera habido nadie el fin de semana ahí exacto ese es mi mi punto de vista y que aportemos le aportemos algo de nuestra parte a la naturaleza también buena noche gracias claro muchas gracias creo que lupita estaba pidiendo la palabra buenas noches yo tengo una consulta en lo que contesta lupita ok dale Andrea gracias por la charla está muy interesante tengo una duda yo la verdad apenas estoy empezando en todo esto el montañismo pero mi primera experiencia fue en el acatenango y me percaté que para el descenso para mi se me complicó mucho quisiera saber que técnica podría empezar a aplicar también he visto que hay ciertos accesorios que nos puede ayudar a darnos soporte en la rodilla entonces quisiera saber que tan recomendables son y más que todo la que técnica podemos utilizar para realizar el descenso gracias ok con gusto mira el escenario perfecto es mejorar tu condición física eso es lo que realmente hay que hacer mejorar mejorar la condición física de las piernas de la espalda para que no tengas ese sufrimiento pero en el ínterim verdad en lo que vas agarrando fuerza y vas entrenando más y te vas encariñando con este rollo pues si es bien es recomendable el uso de las menisqueras verdad y bastones por supuesto las menisqueras van a mantener apretados los meniscos para que no no sufras tanto o evitar que te lleguen a oler y los bastones te van a ayudar a repartir el peso no solo en las piernas sino que también los brazos y la espalda carguen un poco de tu peso eso es con respecto a accesorios ahora a técnica por decirlo así entre más despacio bajes más vas a castigar tus rodillas entre más despacio caes vas a ir más despacio porque la vas forzando más la vas forzando más en lo que no tienes la condición física para bajar corriendo porque si uno baja corriendo con unas piernas no muy fuertes igual ese impacto ese impacto va a lastimar mucho tus rodillas entonces lo mejor es bajar caminando rápido sin llegar a correr o sea caminando así picadito diría me va caminando caminando rápido rápido sin el impacto de correr y sin el suplicio de ir despacito entonces como técnica caminar rápido para bajar y como accesorios bastones y rodilleras o manisqueras alguien más y así como comentario para añadir a la plática pues por algunas cosas que he tenido con algunos grupos que he ido es de que algunas personas pues no tienen una condición física tan estable entonces sería como que hacer charlas también sobre eso para que concienticen sobre que tienen que hacer entrenamientos y todo eso y también con respecto a la alimentación porque a veces llevan comida que realmente no es adecuada he visto que a veces llevan ricitos o cosas así entonces primero la condición física después la alimentación serían como que mis comentarios buenísimo sí tenés razón Ricardo y ambas cosas son básicas verdad me atrevo a decir que más todavía la condición física que la alimentación porque no es una buena condición física hasta puedes pasar el fin de semana sin comer si lo ameritara una emergencia pero hay que llevar sus raciones verdad pero la condición física es básica y es básica porque no solo te da seguridad y obviamente no evita el cansancio porque si uno no se cansara también sería algo posible a la montaña pero te da ese nivel de cansarte a un cierto límite que puedas disfrutar de la aventura verdad que vas sudando que vas respirando fuerte que vas gruñendo pero vas viendo el paisaje vas disfrutando cada paso vas sintiendo los olores de la montaña y no solo pensando en el sufrimiento de que chingados estoy haciendo aquí o sea tiene que ser un sufrimiento así masoquista va rico pero la condición física es básica para lograrlo Edgar una consulta ya aterrizándonos un poquito más a nuestra situación que seguro el tema de las mascarillas va a seguirse utilizando de aquí en adelante para subir seguramente va a ser muy incómodo utilizarlas pero más o menos que crees o que se va a hacer para cuando esto se reactive obviamente va a ser parte del protocolo que a futuro ves vos que se va a implementar para porque no sé si a futuro te va a poder ver entonces por eso te lo pregunto gracias mira nosotros hemos ya trabajado en eso estamos listos para empezar cuando la situación lo permita el uso de la mascarilla es bien importante tu pregunta es excelente por ejemplo nos juntamos en las oficinas de Cachem para seguirnos al entonces al llegar ahí al estar conviviendo otras personas a una distancia recomendable siempre se recomienda el metro y medio dos metros ¿verdad? todos debemos cargar nuestra mascarilla durante el viaje en el transporte aún con el distanciamiento social recomendado debemos llevar nuestra mascarilla ahora bien en las actividades de exigencia física no es recomendable usar la mascarilla ahí sí debemos de aplicar al 100% el distanciamiento social y las técnicas de higiene ¿verdad? por ejemplo tratar de mantener dos o tres metros de distancia cuando vamos caminando despacio seis a diez metros y vamos bajando corriendo porque entonces si yo exhalo muy fuerte aquí dos metros son dos pasos ¿verdad? el que va atrás de mí lo va a respirar directamente entonces ahí para ya bajar corriendo avanzar más despacio el distanciamiento tiene que estar entre seis y diez metros caminando despacio entre dos y tres metros para todas direcciones si vamos a la par dos metros para allá o dos metros adelante y atrás y ya en los momentos de descanso de regrupamiento otra vez la mascarilla o el buff que no la sustituye al 100% pero sí en algo evita y por ejemplo evitar escupir si de verdad tosemos o estornudamos siempre como se recomienda de verdad taparnos la boca protegernos para que no para no no sabemos o sea obviamente alguien que esté grave de coronavirus no se va a ir al viaje pero también sabemos que hay muchas personas asintomáticas que pueden sentirse como cuentos de su vida y estar en la posibilidad de contagiar a los demás entonces siempre eso ¿verdad? mantener la lista estanciamiento usar la mascarilla donde corresponde las técnicas para estornudar o toser y otras cosas como evitar estar prestando que el vaso la cantiplora el plato bastones compartir carpa todas esas esas recomendaciones que en su momento se les hacen llegar a las personas que van a viajar para eso ¿verdad? para poder convivir con el mínimo de riesgo porque tampoco podemos asegurar que estamos libres de contagios con las técnicas que recomendamos pero sí estamos seguros de que sí vamos a minimizar el riesgo de contagio en caso haya alguien que sea portador del virus ¿verdad? y más adelante no sabemos si va a haber vacuna y si vamos a tener que exigir la vacuna para que puedas viajar o tengamos la tranquilidad de que ya hay un medicamento que nos alivie pero por ahora no sé si sabemos si vamos a empezar el otro fin de semana dentro de 15 días dentro de un mes los protocolos son esos ¿verdad? el distanciamiento en las actividades de exigencia física y cuando nos vamos a juntar tratar de mantener cierta distancia y si ya portar la mascarilla así está la cosa eso gracias para servirte ¿alguien más? solo para preguntar más o menos con eso de las medidas de prevención ¿verdad? y de bioseguridad ¿cuántos serían los recomendables para poder hacer un acceso? o sea con las nuevas medidas gracias es una pregunta complicada ¿verdad? porque yo te puedo decir que en el bus de 40 vamos a ir 20 entonces 20 es un grupo manejable que se puede mantener a la vista en un campo abierto con la con el distanciamiento social recomendado pero puede que haya en ese mismo destino grupos de amigos familias otras agencias otros grupos pobladores locales y nos juntemos en ese volcán 200 personas ¿verdad? aunque tu grupo sea de 3 entonces yo creo que el grupo que vas a manejar es el que debes de tener el conocimiento de cómo lo vas a manejar por ejemplo en nuestro caso serían 20 30 máximos si van en sus vehículos y manejar eso ¿verdad? las distancias los protocolos el área de campamento pero si no no te podría decir una cifra exacta recomendable porque no controlamos al 100% de la población ¿verdad? yo te puedo decir que nosotros pues tenemos la capacidad para llevar un grupo de 100 con 12 guías ¿verdad? y vamos a mantener los grupos separados y todo pero no es no es la realidad ¿verdad? entonces sí debería ser un grupo que pueda cumplir con los protocolos de las medidas de seguridad higiénica Hola Edgar hay alguien en el chat preguntando por el por el mal de montaña y qué qué recomendaciones darías tú en caso se dé pues esto ¿verdad? en un ascenso o desceso al desceso ya se quita esa es la medicina la mejor medicina pero bueno el mal de montaña es el como sabemos entre más abajo estamos la presión atmosférica es más fuerte ¿verdad? entonces tenemos más peso llamémoslo del aire encima entonces ese peso también está recaiendo no solo sobre el mismo que sobre las moléculas de oxígeno entonces como están tienen más peso encima están más pequeñitas ¿verdad? están o sea en una bola de oxígeno de este tamaño hay cierta cantidad de oxígeno conforme vamos subiendo y lleva menos peso entonces es como una esponja ¿verdad? si le tienes mucho peso está bien aplastada y conforme le haces más peso se va expandiendo entonces lo mismo pasa con las moléculas de oxígeno se van expandiendo porque tienen menos peso que las está aplastando entonces ¿qué pasa? si aquí en esta pongámosle que en esta bolita tenemos un millón de moléculas de oxígeno cuando estamos más arriba en esta bolita hay 100 mil en lugar del millón porque ya son más grandes porque están menos aplastadas entonces lo que está pasando es que cuando respiramos estamos ingresando a nuestro cuerpo menos oxígeno entonces esa falta de oxígeno se empieza a alterar el funcionamiento de nuestro organismo muchas veces el cuerpo se logra adaptar y compensa ¿verdad? uno sabe que tiene que respirar más seguido más fuerte retener el oxígeno o sea hay muchas técnicas para que funcionen en diferentes cuerpos y uno las va conociendo con el paso del tiempo para mantenerse oxigenado entonces una de las técnicas preventivas es ir bien hidratado para que el cuerpo esté bien oxigenado por ejemplo dos días antes de un ascenso de más de dos mil metros tomarse diaria una aspirina para niños una aspirinita y eso lo que hace es arreglar un poco la sangre entonces hace que el fluido se mantenga más rápido y entonces se oxigene se logre oxigenar de la manera adecuada otra de las eso es preventivo otra técnica preventiva es que el ascenso sea lento no subir corriendo si yo no tengo costumbre aunque tenga la condición física sino que ir progresando hacia arriba lento para que el cuerpo vaya asimilando ese cambio y no y no tengamos complicaciones es una ficha una moneda al aire no es muy común que le dé a las personas no se puede presentar verdad hay diferentes síntomas los más comunes son el dolor de cabeza y la náusea no el vómito sino solo la náusea esa sensación de que no admitamos el dolor de cabeza la fatiga en el campamento puede ser que no me puedo dormir cierto tipo de presión en el pecho y se puede complicar a que ya el cuerpo no no asimile tanto pero se dan alturas mucho más altas que lo que tenemos aquí normalmente verdad que ya es cuando caemos en un edema pulmonar o cerebral que se llena de fluidos el cerebro y puede ser mortal pero aquí se puede manejar previniéndola o enfrentándola descansando verdad si alguien empieza a medio a catenago con dolor de cabeza que descanse que se vibrate que su cuerpo se vaya normalizando que el cuerpo se acostumbre a esa altura porque no va a ser una gran diferencia luego que siga comenzando y si definitivamente no no se quitan los malestares puede quedarse a la altura donde llegó y si sigue muy mal y no se siente cómodo empezar a bajar verdad empezar a bajar a una altura donde pueda descansar una manera cómoda es muy difícil que aquí en Guatemala se dé un mar de altura mortal o sea menos en una excursión de fin de semana es muy poco el tiempo de exposición pero si podemos prevenir pasar malas experiencias una mala noche aunque puede ser es también parte de la aventura parte de tu experiencia en la montaña con tal que cuando empecé no podía dormir del dolor de cabeza a mí me pasaba mucho en los primeros años si te parecía de mucho dolor de cabeza pero descubrí que era porque no me hidrataba bien entonces la hidratación es casi el antídoto para la prevención igual que subir lento y mantener arreglada la sangre aunque lo de arreglada la sangre es tiene su pro y su contra verdad porque a la hora de la exigencia física si o nada como está más líquida se irriga mejor y nos mantiene oxigenados pero a la hora de una herida también la hemorragia puede ser más severa porque fluye más entre más líquida sea pero lo más apegado a una buena práctica es ir bien hidratado hidratarse bien durante la actividad y ascender de forma lenta y con eso creo que podemos evitarlo y la mejor medicina es descender y eso automáticamente te cura de verdad ascender 200 300 metros y se acabó la altura 60 60 60 60 60 Gracias por ver el video.